También hemos visto que durante mucho tiempo hemos escuchado frases, como ya algunas que las mencionábamos, que han sido impuestas por la sociedad. Nuestra experta en temas de familia, Paulina Mosurrutia, nos mandó un video que nos invita a la reflexión. Así que vamos a verlo. Acompáñenme. Perfecta. Tienes que ser perfecta. Levántate temprano. Mete la pancita. Así no habla una dama. Cuando te casas, ¿por qué te casas tan joven? ¿Brillas más que él? Qué desastre de casa. Sé femenina. Engordaste la pandemia. No seas tan mandona. Vas a estar en esa facha todo el día. Juega con ellos. Calladita, te ves más bonita. Mamá de casa, o sea, no trabajas. Necesitas hacer ejercicio. ¿Y los hijos? ¿Para cuándo? Firme, fuerte, sonríe, de buenas. Perfecta. Perfecta no. Plena, permítete equivocarte, atrévete a ser tú misma. Sueña, habla, saca lo que hay adentro, ríe, llora, haz equipo. Deja de juzgar, deja de juzgarte, deja de juzgarlas. Un día a la vez. Sobre todo hoy. Unidas somos más fuertes. Muchísimas gracias a nuestro especialista, Paulina Mosurrutia. ¿Qué opinan de estas frases que ella nos pone y que nos ayuda a reflexionar? Pues unidas somos más fuertes y no nos vamos a callar. Ya no nos vamos a callar. Eso es lo que creo que es muy importante. Pero creo que lo que no hay que romper, y no es que no nos vayamos a callar por estar haciendo un reclamo permanente. No. Creo que tiene que ser una invitación al diálogo con argumentos. Y que nuestro puerto final para todos, hombres y mujeres, sea el entendimiento y la conciliación. Lo que estamos luchando no es porque nosotros seamos más como seres humanos, las mujeres. Se trata de que vivimos en un mundo que nos merecemos todos en igualdad de circunstancias. Esa es la lucha que creo que... ¿Qué tal la frase? Sé femenina, femenina. Sé femenina es muy importante porque es increíble ser mujer, pero ser mujer no significa el tener que ser perfecta, como lo dicen, que te taguen como diciendo, ah, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto y tiene que funcionar esto y sonríe. No, a ver, sé la mujer que quieres ser. Si quieres ir en tacones, ve en tacones. Si quieres ir sin tacones, ve sin tacones. Que seas la versión que tú decidiste ser, no que te están imponiendo ser. ¿Es más difícil el camino cuando se va en tacones? Yo creo que no. Yo creo que es una delicia porque uno tiene más porte, tiene más presencia. Caminas con seguridad. Pues mira, es una decisión personal, como usar un accesorio o no usarlo. Yo me acuerdo, porque además en lo personal yo sí fui educada. Yo vengo del norte, yo soy de Tamaulipas. Y además vengo de una familia, no solamente de políticos, de rancheros. Y en mi casa era, o sea, el machismo a todo lo que da. Y yo me acuerdo cuando un día me tuve que enfrentar a mi papá y decirle que me iba a divorciar. Pero además yo ya trabajaba, era independiente económicamente. Y entonces mi papá me dijo, bueno, ¿y entonces cuándo vas a ser una mujer normal? ¿No te decía cuándo vas a casarte y tener hijos? No, 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 eso era para él lo normal. Por eso cuando yo llegué a anunciarle que me divorciaba, me dijo, ¿y entonces hasta cuándo vas a ser una mujer normal? Yo le dije, no te estoy entendiendo. Me dijo, sí, es que tú, porque yo le decía, papá, no te preocupes. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, yo tengo un trabajo, soy independiente, no necesito. Y me dijo, lo que pasa es que tú estás como masculinizada. Y mira que no lo juzgo. Yo adoro a mi papá y me llenó de amor toda mi vida. Pero esa era su educación. Sí, con esa cultura creció. Él sentía que una mujer que no está protegida por un hombre está incompleta. Bueno, la educación de antes, mi mamá me lo ha platicado a lo largo de muchos años. Se educaban para aprender las labores del hogar. Porque era su única opción, no había otra opción. Las labores del hogar, y no nada más no había otra opción, estaba mal visto. Exacto. Sí, sí, es donde te atrevieras, ¿no? Hacer alguna cosa que saliera del guión ya era como la vergüenza de la familia, ¿no? Lo que pasa es que, la verdad, somos afortunadas de vivir una generación tan disruptiva. Una generación que se atreve a decir, hasta aquí quiero cambiar, esto no es lo que nos gusta. Ustedes pensaron que con eso éramos felices, pues, ¿qué creen? Que no, que la cosa no va por ahí. Y ¿sabes qué? Que más que nos guste o no nos guste, no está bien. No está bien. No está bien. Gracias. 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 Gracias.